Hermano, en filasa, cheque trabajo. Yo no le paro porque soy como una bala, rápido cuando disparo, ellos son buenos, yo soy mejor, porque cuando estoy cantando siempre cambio de tenor, soy como candela que quema su resplandor, son las hebras de baldol, ellos vienen siendo alumnos y yo soy el profesor, porque les enseño lo que aprendo de la calle, no creo en detalles, ni en dichos de malagüero, y esta yo se la dedico al que le sirve el sombrero. Al que le sirve el sombrero, tú no entiendes, que es lo que tú dices, que es lo que tú dices, que es lo que tú dices, loco, que es lo que tú dices.